Venga, León, ¿qué manera de terminar esta lucha en viernes espectacular? Sí, sí, carajas, le lanzé el reto a difunto, espero que realmente lo agarre y no tenga pretextos. Lo que hizo, la verdad, haberme roto la máscara, no se puede quedar así, no se puede quedar así, y espero que acepte el reto. Sí, así es, es una rivalidad ya de semanas. Yo creo que el señor Apocalipsis tiene miedo porque solamente se le ha pasado dándole vueltas y vueltas al duelo de máscara contra máscara. Yo no sé qué es lo que está esperando de él, pero yo estoy dispuesto por ese duelo. León, a media semana, precisamente Apocalipsis, dijo que no le importa, que él acepte el reto de máscara contra máscara. Sí, sí, te lo vuelvo a repetir, lleva semanas dándole vueltas al duelo de máscara contra máscara, y yo se lo dije y lo dejé bien concreto. A mí no me interesa la experiencia que él tenga, que tenga más conmigo que yo. Yo sé y estoy bien consciente que tengo todos los pronósticos encima de mí, pero eso a mí no me interesa, porque yo me preparo día con día. Venga, un luchador muy experimentado, ya varios años de carrera. ¿Qué te gustaría en este duelo? Porque ya se se metió difunto, quiere el duelo de máscaras, ¿te gustaría una lucha directa? ¿Qué modalidad te gustaría? Mira, la verdad que no estamos, digamos, en este momento para escoger. Yo lo que quiero es la rivalidad directa con él, porque él fue el ahorita el que vino a romper la máscara. Entonces, lo mismo sería máscara contra máscara directamente, así, sin problema, que lo acepte, y no como dice Neon, que le están dando vueltas, igual Apocalipsis. Pues que lo acepte, que lo acepte directamente, como lo quieras, y de pareja de Apocalipsis, por mano a mano. Yo estoy dispuesto en cualquier terreno. ¿Qué representaría para Bengala, precisamente, un duelo de máscaras, aquí en la Catedral de Lucha Libre, con esta carrera, recorrida importante? Sí, muy, mucho, muy importante, como bien lo dices, porque vendría, después de tanto trabajo, de tanto estar picando piedra, realmente vienes a probar todo lo que has hecho, todo. Y aquí vendrías a ver realmente si sirves para más adelante, o se acaba la carrera, porque desgraciadamente el público así es. Como puede ser que pierdas la máscara y se olviden de ti, como puede ser que a lo mejor de ahí renaces, ¿no? Pero lo importante es el ganar, el ganarte esa máscara, que es lo importante. Neon, la otra cara de la moneda, muy joven, debutante hace poco, y ahora ya estará metido, precisamente, en un duelo de apuestas. Así es, la verdad, es algo muy importante para mí, demasiado orgullo en mi persona, ¿por qué? Porque en poco tiempo he logrado ya una rivalidad, y creo que por algo Apocalipsis me está buscando, me está buscando, me está buscando la palabra, porque él sabe que soy el joven del momento, que soy el que llegó con hambre de triunfo, y yo se lo vuelvo a repetir ahí, no me interesa la experiencia que él tenga, simplemente quiero ir por su máscara. ¡Gracias!